La multitud salió desde la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez, donde previamente se produjo un forcejeo entre manifestantes y agentes policiales que intentaban impedir la obstrucción del tránsito. Al llegar a la Casa de Gobierno también hubo enfrentamiento luego de que un cordón de policías limitara el cruce hacia la avenida México. Se trata de mujeres del transporte y familiares de choferes que piden la intervención del presidente Danilo Medina ante las supuestas intenciones de grupos interesados que quieren desplazarlas del sector. En el transporte están utilizando federaciones amarillas para entregarle grandes cantidades a los fines de que éstas puedan ejecutar acciones criminales en contra de nosotras. Piden además la modificación de la ley de hidrocarburos para transparentar el precio de los combustibles. El gas propano, todas nosotras lo utilizamos y a cómo no está. Y a veces no podemos porque un galón cuesta 117 pesos. Lamentablemente esa es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos nosotras y por eso estamos aquí apoyando esta actividad. Que esta manifestación de hoy es una de las más que seguiremos haciendo hasta que se cumplan con nuestras exigencias. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.